presentamos el editorial hoy titulado un tipo con suerte el diputado del partido revolucionario moderno miguel gutiérrez fue detenido en el aeropuerto internacional de miami hace seis meses el hecho que ocurrió durante su llegada en un vuelo desde república dominicana acusado de pertenecer a una red de narcotráfico transnacional que operaba en república dominicana colombia y eeuu cuatro días después de su llegada escuchó la acusación de la fiscalía de eeuu que le vincula junto con los hermanos en di de jesús y danny núñez mármol el diputado fue electo por santiago como el candidato más votado recibió 21 mil 177 votos pero como vivimos en república dominicana la cámara de diputados no ha comenzado ningún proceso tendente a despojar de la curul al representante de santiago por lo que todavía aunque tenga seis meses preso en los eeuu por narcotráfico sigue siendo diputado le mandarán el cheque y los fondos del barrilito a la cárcel de los eeuu también hasta el próximo comentario